¿Cómo se genera la participación y de qué manera se logra justamente lograr inclusión a partir de lo artístico? Hay instituciones que trabajan con esto y hoy trabajaremos fundamentalmente un aspecto que es esencial para toda cultura en general, pero toda inclusión también en particular, que es la música. Ser y crecer desde el arte. Mi nombre es Gabriel Mazaro, esto es Psicologiando, así comienza. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Psicologiando. Ya lo habíamos anticipado, ser y crecer desde el arte. ¿Qué es esto? Bueno, justamente trabajaremos con la Fundación Baires, que es una institución que apunta justamente a esto y a la inclusión. Nadie mejor para hablar que de ellos, que es su fundador, creador y actual director, que es justamente José Pepe Patistín. A quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarnos. No, por favor. Desde que Fanny nos presentó justamente la idea de la Fundación, ella nuestra productora, que siempre está buscando justamente información, lo primero que dijo es encontremos la posibilidad de tener un acercamiento porque es fundamental lo que ellos hacen, así que no podían estar fuera de Psicologiando. Así que justamente hoy trabajaremos qué es lo que hace la Fundación y también el sentido por el cual se crea. Una de las cosas que en Psicologiando siempre apuntamos es a la persona. Así que la institución está, pero primero la persona. Y la persona sos vos. Así que me gustaría que te presentes quién es Pepe, cómo se dedicó, cómo nace la música en él y cómo encontró que la música puede ser un medio para algo más que solamente una expresión cultural. Bien. Largo. Largo y tendido. Aponte nomás. Está bien. Yo empecé a tocar la guitarra a los 10 años. Bueno, mi vieja me mandó a tocar la guitarra para sacarme un poco de la calle, dejar de jugar a la pelota y esas cosas. Y terminado el secundario, después ya a los 18, decidí anotarme en el conservatorio, seguir una carrera como músico en principio. Para sustentar ese tipo de carrera, uno empezó a trabajar como docente. Realmente no era mi idea trabajar de docente toda la vida. Y después, con el tiempo, empecé a encontrar ese gustito y esa relación de la música con la docencia, ¿no? Un día me di cuenta que mi mejor público estaba en el aula. Yo tocaba la guitarra y los chicos te aplaudían como nadie. Y con una sinceridad he visto chicos llorar. ¿Sabes? No de lástima, digo. Llorás emocionado cuando terminás por una canción, ¿no? Público incondicional, si lo sabes, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, también eso me fue mostrando que había muchos chicos que no tenían la posibilidad de ir a aprender un instrumento. Ajá. No solo la posibilidad económica, sino también la posibilidad concreta. Porque no todo es dinero. A veces no había profesores de tal y tal instrumento en el barrio, ¿no? Tenían que trasladarse, trabajé mucho tiempo en Cuartel Quinto y a veces tenían que trasladarse hasta José C. Paz o Moreno. Bueno, era una cosa incómoda, ¿no? Para las familias. Y bueno, eso me dio la idea de armar una orquesta, ¿no? Una orquesta con chicos de los barrios. Una orquesta que sea inclusiva, que tenga una identidad cultural también, ¿no? Que eso es nuestra orquesta raíces. Entonces, vos en este momento estás siendo director de una institución que tiene varios objetivos a la vez, ¿no? Sí. Hoy vamos a conocerla a partir de tu palabra y a partir de los participantes. Vos ahora me estás comentando de qué manera se fue desarrollando. Sí. ¿El artista o el ser social? Y ahí las dos cosas. ¿Pero las dos van siempre de la mano o siempre van de la mano? No siempre, no, no, no. Yo hoy, como artista, he grabado algunos discos, he tocado en lugares importantes. Y después, yo hice, en principio hice la carrera en el conservatorio, lo recibí de profesor. Después de unos años de recibido de profesor, ya dirigí un conservatorio también. Y estando en la dirección del conservatorio, se me dio también por estudiar, hacer una licenciatura. Hice una licenciatura de música en la Universidad de Lanús. Y ahí, de grande, treinta y pico de años, haciendo la licenciatura, empecé a encontrar, estudiando historia del arte y todo eso, empecé a encontrar esta conexión que había entre la música que yo hacía y lo social que hacía en la escuela. Y ahí le empecé a encontrar el gustito y ahí nace también. Ahí nace esa unión de dos partes. Claro, sí, totalmente. ¿Tenías experiencias? Leyendo filosofía del arte, también eso me abrió mucho la cabeza. ¿En la materia misma, si vos? Sí, sí, sí. ¿Alguna parte en particular o algún lector, algún autor en particular? Leía a un filósofo, Rodolfo Cush, me pareció muy interesante, con una mirada muy latinoamericana. Y bueno, hay un profesor que tenía... Sobre cómo las expresiones culturales fueron abriendo espacio, desde las raíces, justamente. Sí, sí, y sobre todo la mirada de pueblos originarios. Claro, claro, por eso es de las raíces. Claro. ¿De qué manera eso se fue manifestando, tanto en la identidad de las personas como en su significación? Sí, en su cultura, en general, en su forma de relacionarse con todo, en la tierra, con su forma de vivir. Vamos a trabajar bastante este sentido de mancomunidad entre el arte y lo que le pasa a la persona con el arte. Lo que habilita el arte, tanto a nivel personal como a nivel región, a nivel, digamos, de espacio físico en el cual se desarrolla el mismo, y habilitando, digamos, a las personas que en el mismo se desempeñan. Entonces, vamos a ver esas dos miradas, ¿no? Eso va a ser un poco el objetivo de este programa. Y también, obviamente, la idea de transmitirles a los padres, a los propios participantes, que pueden ser ellos también parte de esto, de esta movida, de que ustedes lo difunden como para que cualquiera pueda venir y justamente es inclusivo, tanto personas con discapacidad como personas que tienen conflictos sociales o cualquier tipo de situación donde se puede encontrar que el arte es justamente ese cauce que permite las vertientes. Totalmente. Así que este va a ser el programa de hoy. Amigos, luego una pausa, no se vayan, ya volvemos con más psicólogos. Amigos, luego una pausa. 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí estamos con dos participantes, docentes, músicos, intérpretes también, justamente dentro de lo que es la propuesta que estamos trabajando de la Fundación Bayer, que es Mauricio Zampallo y Franco Pereira. Muchas gracias por venir, chicos. No, gracias por invitarles. Muy amables. Estamos justamente trabajando, como hablamos recién con Pepe, para conocerlos más. Porque creemos que es una propuesta que vale la pena, porque creemos que lo que ustedes hacen es importante. Y también obviamente, porque creemos que muchos se pueden interesar y pueden ser parte también de esto el día de mañana. ¿Por qué no? Algunos van a decir, sí, yo ven psicologiando y acá vine a verlos. Entonces, ¿por qué no? Va a ser parte de la orquesta, o de la música, o de las propuestas que ustedes hacen a nivel cultural. Me gustaría que me cuente cada uno su historia, cómo llegó, de qué manera se acerca la intrusión, qué es lo que busca. Franco. Bueno, yo comencé a los 11 años, 12 más o menos. ¿Cuánto tenés ahora? Ahora 15. Yo comencé tocando el charango, así como un... para probar a hacer algo. Y a medida que pasaba el tiempo, me iba interesando tocar más instrumentos, así. Y comencé después con la guitarra, y así fui sumando. Y hasta el año pasado, que decidí abarcarle más a Los Vientos y a La Mandorina. Eso es uno de los que... ¿Los instrumentos que ustedes tocan, tienen alguna característica en particular? ¿Son autóctonos? ¿Buscan justamente ese tipo de instrumentos? Lo que tiene es una mezcla de instrumentos que hay. Ajá. Hay como una comunión de instrumentos autóctonos que vienen a hacer el charango, el circuito, todas esas cosas que son de América Latina, ¿no? Ajá. Y los tratamos de fusionar con cosas que son como instrumentos europeos, ¿no? Que son el violín, por ejemplo, o la guitarra, ¿no? Todas esas cosas. Y también tratamos de unir también lo que es el bajo, la percusión, que son cosas que, si vos, por ejemplo, escuchás los temas que hacemos nosotros, que es folclore. Ajá. Menos estereotipada, tal vez, de lo que es la música. Marius, ¿cuál es tu historia con respecto a este acercamiento? Yo empecé unos años, creo un año después que empezó la orquesta, que se había fundado. ¿Estamos en qué año, más o menos? Creo que 2009, por ahí. Bien. Había encontrado una guitarra en mi casa, y me había gustado, quería encontrar un lugar donde aprender, o donde... ¿Esa guitarra quién era? Creo que era de mi abuelo, sí, alguien... O sea, que estaba muy, lleno de polvo, ahí arriba del ropero... Sí, estaba ahí, estaban de Susa, y bueno, me interesó, y quise buscar un lugar donde aprender, y me acuerdo que me recorrí varios lugares, y justo ahí cerca de mi casa había un lugar donde había un grupo de chicos que estaban aprendiendo, y yo tenía, me acuerdo, cierta simpatía con los chicos, porque algunos iban al colegio conmigo, y nada, me gustó, y fui para probarlo, me acuerdo, y después me quería ir más, me acuerdo. Serás parte de eso. Ahora, ustedes hoy en día son jóvenes multiplicadores, así Pepe lo llama justamente a la acción que ustedes realizan, ¿por qué? ¿Qué es lo que realizan ustedes? Porque una cosa es ir a un lugar a aprender música, otra cosa es ir a un lugar y ser parte de un grupo musical, y otra cosa es ser un multiplicador. ¿Por qué son multiplicadores? Porque estaba multiplicando lo que aprendimos antes, así enseñándole a chicos más chicos, así multiplicando el proyecto, así multiplicando el proyecto, así como multiplicador. ¿Ustedes están ahí como docentes? Sí, claro. ¿Cómo se ven? A los chicos les dicen que cada uno trae su instrumento, ustedes lo facilitan, ¿de qué manera se hacen? Algunos tienen sus propios instrumentos, algunos utilizan, no sé, guitarras o algún charango que haya en el conservatorio, así. ¿Vos sabiste con el charango? El charango no es tan natural, él, con una guitarra es común, un charango no se encuentra ahí en la casa, ¿cómo llegaste al charango? Un compañero mío que iba al conservatorio, y me lo prestó, me copó y así decidí que me gustara la música y quería seguir con eso. ¿Tienes algún referente, alguien que te gustaba, alguien que te habías visto tocar y te gustaba? No, no tenía, no, no. ¿En tu caso tenés algún referente musical? Y pasa que eso va cambiando cuando uno va creciendo también, porque al principio vos escuchás música que te puede llegar a gustar en un momento de tu vida, después cuando creces no te gusta o simplemente te dejó de transmitir algo, y si te puedo llegar a decir vos me vas a estar hablando de una hora más o menos. Pero hay varios, sí, que bueno. Sin llegar a una hora. Sí. El tema de lo folclórico, ¿empezó a sentirse más fuerte en la medida que te fuiste adentrando a las raíces? Sí, porque es como, vos estás sin convivencia con eso, ¿entendés? Y es como que, en algún lado u otro es como que lo vas adquiriendo, viste, como que, no sé, es lindo tocarlo, es lindo sentarte con tus compañeros y decir, bueno, vamos a hacer este tema, toquemos esto, o haces esto, o haces esto, es bastante lindo hacer eso. ¿Cómo adivinen su vida? ¿Cómo adivinen sus tiempos? ¿Es una prioridad para ustedes la música? ¿Es algo que hacen como hobby? ¿Qué perspectiva le dan a esto? ¿Es su futuro? Contén preguntas a la vez, hay que respondan a la que quieran. Sí. Yo en mi caso, es como un hobby también, algo que yo quiero dedicarme al futuro, porque yo sigo yendo a la escuela todavía, estoy un cuarto año todavía. ¿Estás estudiando? Sí, sí. ¿Cómo te va? Bien, por ahora bien. ¿Bien? Sí. ¿Música la tenés como materia? No, no tengo. ¿Qué cosa? Sí. El día más bien así, me encantaría dedicarme a la música, justo. Ajá. Por eso. ¿Como compositor, como intérprete? Eh, como docente y también me gustaría también componer cosas así. Bien. ¿Tu caso? Y a mí cuando era chico, era como que era un pasatío, un poco, viste, como jugar a la pelota, esas cosas. Pero después cuando vas creciendo, es como que te vas comprometiendo más, es como que decís, es lo que te gusta para seguir, es como que no quieres hacer otra cosa, eso. ¿Tus tiempos libres están en la música? Sí. Y los otros también. ¿A qué te dedicas hoy en día? Él estudia? Sí. Y además, ¿en tu caso qué edas teniendo? Yo tengo 20 años. Ajá. Y ahora no trabajo, no. ¿Te enviaste secundario? Sí, sí. ¿Y te enviaste secundario y ya estabas acá, lo que me decís por los años de tu TAC? Estabas ahí. ¿Ya vos viste que esto es tu profesión? ¿Ya ves que esto es el lugar donde vos querés desarrollarte? Sí. ¿Y qué te llama más en tu caso? Es un poquito más grande que él. Lo social, le díame preguntar que se ha empezado un rato. Lo social, lo artístico, ¿qué es lo que te mueve? Y va un poco de la mano porque vos haciendo lo que hacés, puede parecer que no, pero hay chicos que vienen y te dicen, profe, me gusta cómo tocabas o cómo tocabas, ¿viste? Y bueno, estás moviendo a un chico, ¿entendés? Y es... Por ahí cuando sos chico no te das cuenta y decís, es una tontería. Pero es algo importante, te lo pones a pensar y es algo bastante importante porque estás influyendo por ahí en menor medida en lo que un chico quiere hacer o lo que no quiere hacer. Y no, es algo que va de la mano. Yo quería decir, qué pena que en la escuela no hay música, porque yo por lo menos cuando iba en secundario había música, no sé si todos los años, pero me acuerdo que había música. Y para mí no, para mí, de alguna manera, uno se acercaba, ¿no? Sí. Yo sé que es un silencio, que es una música, que es una cochea, una semicocchea, en la vida no sé para nada, pero, viste, como todo, con muchas cosas en el secundario. Claro. Pero por lo menos me daba la posibilidad, si yo quería elegir, tener una carrera musical, saber que está esa opción, hoy en día esa opción no la tiene. Entonces, ustedes están abriendo un espacio justamente que no existe en muchas de las disciplinas. No sé si en algún momento hay secundario en música o no. Especializado, sí. Ajá. Sí, sí. Pero no en el, ¿cómo? En línea general, no. Claro. Acá estoy preguntando a Fanny, que es nuestra asesora educativa. ¿Cómo te sentís en secundario? Porque vos sos joven, sos chico, estás en secundario, sin embargo vienen chicos y son alumnos tuyos, dicen, profe, profe, ¿cómo te sentís en secundario? Yo el año pasado arranqué enseñando en la escuela EOS, yo al principio iba más como un ayudante hasta que falleció el profe Pedro y ahí yo me hice cargo de enseñar yo a los chicos instrumentos de viento justamente. Y así desde el momento que falleció Pedro fue un bajón porque perdí un ídolo, pero a la vez yo tenía ganas de también yo poder seguir lo que él hizo y no, me encanta. Sinceramente lo mejor. ¿Te sentís cómodo enseñando? Sí, muy. ¿En tu caso? También, es algo que te llena. Es una experiencia muy linda porque hay personas, por ejemplo, que te enseñan cosas y vos estás como, por ejemplo, en el colegio, no, me quiero ir, o estás contando de ahí. Cuando a alguien le gusta lo que vos le estás enseñando, ¿entendés? Y tiene la dedicación de aprendérselo, tenés y después de mostrárselo, es como algo que decís. Seguramente la pasión que vos tenés por lo que te gusta lo transmitís. Sí. Y eso se aprende, y eso se vive, y eso se nutre uno, ¿no? No es uno que está ahí porque lo obligan, ni el que va, ni el que está enseñando. Sí. Eso es fundamental. No, sí, obvio. ¿Te gustaría ser profesor de música? ¿Estuvieron profesor de música? Sí, había estudiado dos años, pero después dejé y... Ok, exacto. Porque había cerrado donde yo estaba estudiando, por unos problemas, creo que más que nada económicos, que no podían sustentar. Sí, como suele pasar. Y los otros conservatorios a los que podía llegar a ir, o quedaban muy lejos, o tenía que hacer tres cuadras de cola, o esperar, a ver si te admites, todas esas cosas. Y a mí me quedaba cómodo porque era ir a tres cuadras de mi casa, cuatro cuadras de mi casa. Bueno, si la cuestión sería de la zona de seguridad y comodidad, y bancarte a tres cuadras de cola, que serán cuatro años, bueno. Tengo tema planeado volver a... Tienen vocación, así que los felicito. Los felicito por las dos cosas, ¿no? Pero yo voy a llegar al final del programa sabiendo que esto es una síntesis entre lo artístico y lo social. Que en realidad no son rocas, es una sobra, como decía Pepe antes. Pero bueno, pero ustedes tienen la vocación de estar ahí, colaborando con otros y a la vez generando y haciendo del arte una forma de comunicación. Así que muy bien. Vamos a ir al quinto blog, que los vuelvo a llamar. Ahora voy a llamar nuevamente a Pepe y justamente vamos a ir trabajando, de qué manera se transmite, de qué manera trabaja la Fundación. Así que nos vemos en otro rato y con ustedes también, de buena pausa, ya volvemos. Debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte en milagro al barro, solo el amor alumbra. Solo el amor convierte en milagro al barro. Debes amar la arcilla que va en tus manos, debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto, solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor consigue encender lo muerto. Gracias por ver el video. 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 Y eso siempre estuve muy cercano a eso. Lo que sí en algún momento, después de algunos sucesos que tuvieron, ellos como espacio, me daban la sensación de que me quedaba mezquino. Y entonces en algún momento le propuse, con mucha reserva porque me gusta cuando hago cosas, entrar con cuerpo entero. Y me tenía un poco de miedo porque digo, bueno, si entro tengo muchas ocupaciones y me iba a meter en problemas. Bueno, finalmente lo decidí, hablé con mi familia, que si estaban dispuestos a acompañarme, al paso que iba a dar. Y bueno, y hablé, tuve dos reuniones con Pepe en un café. ¿Quién es el que iba a dar el paso y quién ha acompañado a Kim? Y un poco porque me parecía que en la manera de emprender que tengo, digo, si voy, voy con todo. Entonces digo, bueno, yo creo que era en el tiempo que tenía, que lo tenía todo ocupado, repartirlo de otra manera. O sea, el abuelo que empezó una propuesta. Y casi una propuesta. ¿Qué le proponías? Y que me iba, dos cosas le propuse. Una era que en la escuela que yo soy director, tenía ganas de que la orquesta viniera, que abriera una sede de raíces en nuestra escuela. Y la segunda, me iba así, era una con otra, digo, bueno, yo me sumaba a la fundación con el universo que tengo, así, de la dedicación. Pero bueno, eran las dos cosas. ¿Te sumabas a la propuesta? Te sumabas a la propuesta, sí. Y además que vengan a la escuela la orquesta. Y bueno, tuvimos un par de reuniones, discutiendo, ajustando cosas, a ver si era posible. Y finalmente, bueno, hubo dos necesidades, ¿no? Y pudimos llegar a un acuerdo. Tomás tanto impulso, tanta fuerza. Vos ya lo conocías a Sergio, pero... ¿Cómo irías? No, no, bárbaro. Vos en este momento, desde el momento que estabas cerrando el conservador. El conservador, claro, el conservador. O sea, el conservador estaba cerrando, ya no se podía mantener, o sea, no había fondos para poder seguir adelante. Con un conservatorio que estaba, además, obviamente, no como un emprendimiento privado solamente, sino institucionalizado, porque tenía la solución de interés. Sí, sí, sí. O sea, era un profesorado. De hecho, en Moreno hay más de 40 egresados del conservatorio que están dando clases, entre ellas, Fanny. Fanny, acá nuestra productora, es una... Egresada del conservatorio. ¿Egresada del conservatorio? Sí. Sí, fue una pena, porque aparte de un conservatorio con una mirada también diferente, ¿no? Esta misma mirada que tiene la orquesta. Correcto. Pero eso ya no se puede sustanar. No. O sea, no se puede sustanar y algo había que hacer. Claro. O sea, tener dos caminos, o hacer algo muy elitista, es decir, trabajamos con gente que paga una cuota muy elevada, o necesitamos un sustento del Estado, una subvención que no la conseguimos nunca, y abrirlo a todos. Por eso que el tema económico es tan importante acá. Claro. Todo esto necesita plata, necesita esfuerzo, necesita mantenimiento, hay gastos. Y entonces aquí la propuesta de Sergio, obviamente, venía acompañada, a ver, ¿qué hacemos para sostener esto? Sí. Sí, sí, sí. Y, no, bárbaro. O sea, que mejor que la compañía de un amigo de toda la vida, que uno lo conoce, que confía y sabe cómo piensa, ¿no? ¿Y cuáles fueron los primeros emprendimientos que hicieron en conjunto como para darle motor a esto? Y yo me tuve que, empezamos a tener, sostengo mucho el laburo de la escuela y de la organización, entonces empezamos a hacer reuniones periódicas, sostenidas, y un poco yo necesitaba ver cuál era el funcionamiento de este espacio de la fundación. Más allá que lo visible era la orquesta, que yo iba, en principio, a ayudar a la orquesta a sostener, a buscar recursos, pero bueno, después me empecé a interesar en cómo funciona la fundación y cómo era verdaderamente el proyecto bien desde adentro. ¿Ya existía la fundación? Sí, sí. Sí, 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 ya estaba. Sí, por suerte, antes de cerrar el, entonces, cuando yo, armamos la fundación. Sí, sí, sí. Y bueno, el flaco, con sus estructuras, que él viene a mí, dice, mirá, pongamos un día que nos juntamos ahí y hacemos la reunión de la fundación. Así que los miércoles nosotros, después del ensayo, nos juntamos con él, con Amelia, ahora se sumó Rocío, que es Rocío Escoto, que es la chica que armó la página, y con un impulso bárbaro también. Y se va sumando gente. Vamos a ver, entrando, algunas propuestas que ustedes han hecho, que están haciendo justamente, pero, ¿cómo se llama plata? ¿Cómo hacemos para financiar esto? Porque acá hay mucha gente, hay mucha comida, hay un espacio, ¿el espacio retiro no...? No, el espacio nos prestan. Pero hay muchos gastos, ¿no? Imagino, para sostener esto. Sí, tenemos apoyo del municipio, una pequeña parte del apoyo del municipio, y después, bueno, nosotros hace nueve años que estamos funcionando. Mucho trabajo pulmón, durante algunos años trabajamos gratis, y después, bueno, empezamos, lo que nos dio acá Sergio, con su impulso, con su impulso, en esto de poder trabajar con las familias, y armar cosas que tengan, desde lo económico, el mismo espíritu que tiene en lo musical, la construcción colectiva, y con una identidad propia. Yo creo que los proyectos tienen que ir más allá de las personas, por eso esto de los multiplicadores. Sí, es importantísimo eso, no más que nada. ¿Qué es la parte contable, si me permitís un poquito? Porque quiero saber, ustedes en la página he visto, tienen lugar donde hay gente que colaboran, familias que colaboran, y también hay instituciones que colaboran, hay empresas que colaboran, y también veo que ustedes dicen, los que quieran colaborar, bienvenido sea, aquí le damos los datos como para que depositen en una cuenta, o sea, hay todo un movimiento aquí, de lo económico, pero ustedes tienen que encontrar las dos vías, la vía de por qué ayudar, y la vía justamente de cómo se ayuda, o sea, yo te tiré recién la idea de qué gastos tienen, ustedes, pero justamente más, ¿qué moviliza esto? A mí, cuando yo entré a participar del espacio, como te decía, que nos empezamos a juntar, hubo algunas cosas que, algunas cosas me preocuparon, y algunas cosas me conmovieron, así, como de cómo venían laburando. La que me preocupaba era, es decir, se habla de un espacio colectivo, y me daba la sensación de que la gente no tenía toda la dimensión de lo que implica la palabra colectivo. Es decir, yo lo que empecé un poco a preguntar, es decir, bueno, ¿cómo es el espacio? O sea, ¿qué le implica a una familia entrar a un espacio colectivo? Entonces, de entrada, digo, bueno, me encantaría laburar con los padres, para laburar, porque los padres vienen con los nenes y se preocupan. El espacio es gratuito. Un espacio colectivo no es un depósito. Claro, es un espacio, porque decir, lo gratuito, entre lo gratuito y la asistencia, me da la sensación de que hay una línea delgada. Entonces, yo decía, bueno, si es colectivo, decir, la gente... Y tú eres asistencialista. Claro. Nosotros no tenemos un espacio de asistencia, nosotros tenemos un espacio que lo tenemos que construir, lo tenemos que cuidar entre todos. Entonces, digo, a mí me parece que hay un tiempo que le tenemos que empezar a dedicar a la familia, para que, bueno, para que, con la misma preocupación que estamos nosotros, ellos también empiecen a tener un poco de preocupación de que el espacio es de todos. O sea, vos fuiste el encargado de ir convocando a la familia. Y bueno, entonces yo digo, bueno, si me dan permiso, digo, bueno, me encantaría laburar con la familia. Y empezar a hacer reuniones periódicas. ¿Y qué pasa en las reuniones? No, y empezamos a darle forma y a contarle, porque a veces es un poco de no informar a la familia. La familia en el apuro, vienen, dejan los pibes, se van, digamos, tomamos todas las corridas. Entonces empezamos a pensar, bueno, hagamos algunas reuniones periódicas. Después, el tema económico, que sí, es gratuito, pero después hay un montón de cosas que se tienen que suceder. Los profes, yo le decía a Pepe. Ahí vamos. Los profes, digo, los profes. Los profes, y después empezamos a pensar con Pepe la posibilidad de darle alguna instancia como de pasantía, de un viático o algo, a los multiplicadores. Bien. Yo tengo la idea, y que Pepe la compartía también, digo, bueno, me parece que ellos tienen que tener, más allá de devolver al espacio lo que ellos se nutrieron, necesitan tener un grado de responsabilidad frente como casi una instancia, no de trabajo, pero casi, digo, en ese proceso. Y ahí empezamos a ver si, de ver, porque estábamos a la menos diez. Perfecto. Y bueno, y la posibilidad de buscar un mango, de decir, bueno, busquemos algo, deciden, ¿cómo podemos ir a eso? ¿Cómo grabar? Hay gente que es generosa por naturaleza, y bueno, y se armó los amigos de la orquesta. Y ahí empezamos, a decir, yo nunca hice nada de esto, pero bueno, salimos y alguno fue poniendo, y un día en un concierto lo largábamos, y bueno, y se fue sumando. Aquí estamos viendo algunas fotos, ¿no?, de la reunión que ustedes han quedado. Aquí están los huevos, muchachos. Y lo otro que me... Son los multiplicadores. Ahí están. Falta alguno, pero bueno. Y que sacan fotos. Siempre. Hay una cosa que te decía, que hay alguna cosa que me convivieron. Salva un corriente, ¿no? A mí una de las cosas que me parece una maravilla, y que hayan tenido la posibilidad de pensarlo, cuando lo pensaron, es el tema de los multiplicadores. Vamos a hablar con los multiplicadores ahora, vamos a llamarlos. Vamos a hacer una mesa grande, vamos a sumar, y vamos a ir a la parte más psicológica, de psicologeando, de qué manera, algunas preguntas que nos han hecho justamente, que ustedes van a poder colaborar, como para también difundir, ¿no?, porque justamente como veremos acá, hay mucha gente que se va sumando a partir de las propuestas que ustedes hacen, y justamente en estas propuestas, tal vez hay alguna persona que podría ser parte de esto, así que vamos a quitarlos. Sí, los amigos de la orquesta no son solo padres, son amigos de amigos, familiares, toda aquella persona de la sociedad que quiera. Así que vamos a hablar en el próximo bloque, hacer la invitación formal y también hablar un poquito más de cómo hacer este espacio de ser y crecer al parque del arte. Seguiremos. Gracias. 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 naturales, mermeladas libres en el mercado naturista línea tradicional, línea reducida en calorías, jugos y pulpa de frutas, alimentos Natalí, solo el sabor de la fruta con toda su fibra bien amigos, último bloque de psicología en el que tenemos todo el grupo completo por lo menos los que se han incorporado hoy son muchos más por los que os fuiste contando los 8 multiplicadores si, los profes son más de 10 y en total los chicos y pasan los 100 en las 3 edes muchas cosas nos han llamado la atención desde la oferta abierta, donde yo decía logramos la síntesis entre lo artístico y lo social porque la propuesta es múltiple en las fotos que habíamos visto veíamos de qué manera ustedes lo están haciendo justamente y cómo es la propuesta y los videos que estamos pasando también se está viendo esto justamente y también el tema de una propuesta artística porque vos decías que ellos a la hora de poder mostrar el arte se permiten hacer fusiones fusiones entre elementos autóctonos y europeos generan también su propia composición o sea, es un espacio de apertura digamos, muy abierto a lo que es tanto la parte artística como sociedad, ¿no? si es un espacio creativo a ver, cuando uno lo piensa la orquesta nuestra es una orquesta donde conviven en igualdad de estatus instrumentos criollos, autóctonos y de origen europeo que es lo que creemos que tiene que suceder en nuestra sociedad a veces un instrumento nuestro como puede ser una quena o un charango en el imaginario popular está visto como un instrumento menor a un violín y esto se está dando igual un cambio, ¿no? cuando yo estudié en el conservatorio era más grave sí, sí pero hay un cambio más con una mirada más popular en ese sentido gracias a gente como usted y justamente que lo estábamos viendo y sí, hay que trabajar hay que trabajar perfecto bueno, algunas preguntas hemos recibido cuando hicimos nuestra oferta del programa como siempre ustedes saben pueden dejar ahí tienen abajo los números para poder comunicarse tanto por WhatsApp como por Facebook y bueno a partir de lo que fue la iniciativa que dejamos en Facebook me siguen preguntas alguna pregunta es ¿qué es lo que opera en la transformación de un niño violento o con malos hábitos al hacer una actividad artística? hay muchas formas de responder ¿no? se me ocurre bueno sí te puedo contar una anécdota dale de un chiquito de hace muchos años en la escuela 5 que le pega una patada a un maestro en un momento o sea para que te des cuenta del nivel de agresión que ha tenido desde ese niño ese niño que fue una de las primeras veces que yo dije bueno esto esto funciona este ¿cómo fue la realización de ese chico en ese momento yo empecé a armar unos época de mucha crisis creo que era 2001 por ahí lo único que tenía era caño de PVC con tapitas de los bidones de agua que me traían a la escuela y armé unos sicus de PVC y con eso armamos una orquesta de sicus en la escuela ese niño se puso fue a tocar a varios lugares grabamos un disco yo lo llevo en el estudio de grabación grabamos un disco así casero pero en un estudio entonces fue tipo un día dijo yo no juego más al fútbol yo ahora toco el sicus y bueno y él hacía ensayar a todos los otros yo creo que fue tu primer agente multiplicador si no, no, no lo hace mucho que no lo veo pero fue pero fue agente multiplicador si, si él llevó a su compañero algo divertido totalmente para focalizarse en otra cosa y obviamente los conflictos no se concentran en la violencia si no se concentran en la creatividad claro en la expansión su energía la dedicó a otra cosa yo creo que pasa por ahí o sea pasa para que se da la oportunidad para que su foco lo pueda poner en tu lugar y su energía la pueda capitalizar de una manera diferente sobre todo los niños y los jóvenes perfecto Dori dice quiero enviar a mi hija a que aprenda música ¿existe alguna relación psicológica en cuanto al instrumento a tocar y la personalidad del sujeto? una pregunta acá para vos más que para mí supongo que sí pero no sé responderla por ejemplo jamás hubiera tocado batería yo te lo respondo el genérico de por sí que creo que cualquier situación donde ella se sienta reflejada es una expansión para ella o sea vos acá tenemos a un guitarrista acá tenemos a uno que toca charango vos guitarra vos guitarra ¿por qué? algo habrá habido en eso más allá que lo tenía ahí en la casa él el charango se lo ha prestado vos la guitarra no sé si te habrá dicho pero digo hay algo que inconscientemente uno elige su instrumento sí uno elige elige sí 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 no tiene que ver con la personalidad ¿eh? sí yo los percusionistas en general son tipos más impulsivos ¿viste? por eso yo te digo yo no tocaría la batería pero son sonidos muy fuertes para mi personalidad digo sí 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 y cada instrumento debe tenerlo yo no lo conozco a fondo eso necesitamos algún especialista que se ha trabajado yo esto cuando trabajo en educación física soy un profesorado y de buena parte de psicología y a la hora de decir yo digo no es casualidad quien es arquero quien es defensor quien es volante no creo eso hay una personalidad para cada rol ¿no? hay algo de esto ¿no? en la educación física de bolsarada y yo creo que si uno lo lleva al fútbol yo le he dedicado el tiempo al fútbol a estudiarlo y y hay cada para cada temperamento un lugar en la cancha claro entiendo que para cada instrumento era una persona creo que para la orquesta hay un temperamento para cada uno de los sonidos que la orquesta necesita aquí estaba Mauricio diciendo que sí vos ¿puedes afirmar algo de esto? sí se refleja mucho como esta persona en la forma de tocar también o es lo que me di cuenta yo por lo menos todo este tiempo que es la forma de traer a cada uno es lo que es él como por dentro o así por decirte lo que es es como la esencia de la persona el sonido que sale eso es lo que pude ver yo en este tiempo muy bien Javier dice a mí me gusta la guitarra pero mis padres dicen que es imposible vivir de ello no sé qué decirle para que me crean que es lo mío dice Javier bueno volvimos a la gente nuestro padre decía lo mismo lo sigue diciendo lo sigue diciendo todavía no le hemos hecho lo contrario depende de lo que quiera ser hay muchas muchas posibilidades de vivir con la guitarra pero podemos decir que hay vías auténticas y no auténticas vías vías y vidas yo me refiero a vida si para vos la guitarra es lo tuyo y a vos te convence no tenés que ser contador vas a ser un contador frustrado con la guitarra europea hay muchos hay muchos por eso digo yo creo que tiene que uno dejanse expandir si hay un llamado natural hay que dejarlo ver para que lo va yo creo que si vos te dedicas a lo que te gusta vas a dar el máximo de lo tuyo para llegar hacer algo de eso y las alas vuelan yo eso le digo a mis hijos elijan lo que les gusta porque lo van a hacer toda su vida tus hijos no tocan música pero digo cuando nunca acercaron a ningún instrumento si si tocan algo pero no así metódicamente en otras cosas en tu caso vos dijiste que te vas a dedicar al chalango no yo el día de mañana que dedicara vientos y mandolinas y como llegaste a eso eso los vientos fue más por mi profe Pedro que me gustaba como tocaba y mandolina fue como que quería tocar algo más distinto que no se utilice mucho y bueno me llamó mucho la atención el instrumento y me llamó y ahí estaba Franco toca todos los instrumentos bien tiene una capacidad multistrumentista ellos lo cargan toca violín también toca mandolina sikus que en la guitarra eso de que mucho barca poca preta no es cierto es chico se va a ir definiendo con algún instrumento pero toca muy bien tiene mucha facilidad para todo me dijeron que hay varios tienen varios talentos me contaba Fanny si ahí hay varios que de alguna manera en cada uno en su arte demuestra lo que están vamos a ir viendo algunas cosas aquí de fondo con respecto a los talleres y demás lo que ustedes están haciendo me hacía Fanny apuntarme el que era el auditorio natural el auditorio natural contá nosotros hablamos de construcción colectiva el auditorio natural es un ejemplo concreto de lo que se puede hacer una construcción entre todos una construcción comunitaria en un momento había una muestra en el conservatorio de música y estábamos todos amontonados así en un lugarcito y bueno yo dije así públicamente que nos hacía falta un lugar y una persona se acerca y me dice nunca escuchaste hablar de las construcciones naturales y yo bueno y ahí empezamos a investigar y empezamos a construir un auditorio con barro con las columnas son de postes de luz todo donado y bueno lo hicimos con ellos con los jóvenes con un sistema de mingas la minga la usaban creo que no sé si los incas creo que lo usaban en la construcción colectiva donde la gente se juntaban a hacer algo para el pueblo entonces convocamos a mingas y ahí entre todos vamos levantando las paredes ya tenemos hecho el techo el escenario lo inauguramos con Peteco Carabajal el año pasado el año pasado o sea ya tiene un recorrido el auditorio pero está hecho entre todos esos palos los pusimos entre todos el barro amasamos barro entre todos solamente el techo que lo hizo Tony que es un techista al cual le agradecemos porque ahí ya estaba en riesgo nuestra vida como lo hizo un profesional pero después otro entre todos bien los que quieren acercarse en la página fundacionvayres.com.ar acá es la página que estamos viendo aquí a mi espalda que es donde tienen toda la información cómo contactarse ver los proyectos ver bueno aquí tenemos justamente los en cierre ustedes en Teatro Marichal se están presentando bueno a los fines de este programa fue la semana pasada claro el 18 y el 8 de julio me dijiste que van a estar en si en la escuela EOS ahí va a estar la totalidad de la orquesta más de 100 chicos tocando y el 8 de julio en la escuela EOS si en la dirección de Maipú 447 en que que barrio en el centro de Moreno en el centro de Moreno correcto así que bueno 8 de julio estamos a tiempo todavía los que están viendo este programa como para acercarse y lo que no lo que no lo que no ven en internet en youtube en algún lado el 2 de julio los jóvenes no toda la orquesta pero los jóvenes van a estar en la escuela 57 de la cual hablamos que se quemó también así que la apertura del bicentenario también de los festejos van a ser en seminarios en conventuales ah eso es el 15 si también aquí tenemos a Fania contadora de fondo bien toda esta información en la página la pueden encontrar o si no ahora se tienen que obligar a actualizarla porque toda la información va a ir para Rocío la actualiza Rocío entonces va a ponerse la fila porque aquí va a estar todo en la actualizada como también está en la página de contactos como para que quien quiera colaborar que quiera sumarse a ser amigos de la orquesta yo voy a contactos y aquí en contactos me fijo y aquí figura justamente quienes son los colaboradores y demás pero también está la posibilidad de hacer preguntas y de hacer cárcel y si alguien quiere hacer cárcel entonces por esta vía se llenaron este formulario se acerque con ustedes y puedan ser parte ya sea como colaborador como alumno o como multiplicador hay un facebook también que es Raíces Moreno pero lo más completo es la página correcto bueno aquí está todo digamos concentrado bueno algo más nos quedó por decir algo les queda ahí que pueden decir ahora o casi en página que sí la fundación y la fundación de los buenos aires para las artes y las culturas es un espacio que es de la comunidad y que todos los que tienen ganas de sumarse a ser parte que que pueden hacerlo y que que piensen que que en el distrito de Moreno hay un lugar que que tiene este esta idea casi utópica de transformarlo bien ustedes dos me gustaría que me digan una última palabra como para ir cerrando a quien se le recomendarías yo digamos que soy el más chico de los jóvenes va a ser el único que tiene menos de 18 y no es algo muy muy lindo ya de casa la música y también con chicos de 19 a 20 años que me puedo llegar también como me llego es como que no sé me llego re bien y me encanta la música con los viejos sí como acabo con los viejos este ¿tú tienes palabras como para poder recomendar para decir como para distinguir el programa? y no el que se quiera sumar es bienvenido siempre que pueda ayudar ayudarnos entre todos y nada yo yo lo veo como una familia yo lo conozco cuando no tenía canas cuando eran o no lo conozco hace un 4 de años yo me acuerdo a mis compañeros también que tenían 12 años 13 años cuando nos conocíamos ¿con los vuelos de gordo? claro cuando no ninguna tenía gordo otra vez nada si les quería ir bienvenido bien Pepe felicitaciones por la historia por lo hecho y por los proyectos y por seguir pujando y por seguir creando y por hacer justamente eso que te gustó aquella vez que agarraste la guitarra y empezaste a ver qué es lo que pasaba con esto cómo fue creciendo y lo que seguís transformando sí uno lo hace con gusto ¿no? y trabajar con niños como joven te mantiene así te mantiene joven más allá de las canas como dicen las muchachas no hay en joven por dentro ¿quieres que sigan o sigan bien? lo que pasa que viene a esperar para donde apunta así que es un placer y gracias por invitarnos no al contrario la verdad que lo que Fanny nos proponía justamente era esto y es seguramente nos quedamos cortos pero bueno seguramente el que quiera tener más información como decimos se puede acercar a la página que es muy completa y también seguirlos a ustedes ¿no? ahí ya las propuestas no se están dadas le deseamos todo el éxito que se merecen felicitaciones a todos en realidad por lo que cada uno viene haciendo con su granito de arena desde su espacio desde el espacio de la creatividad desde el espacio de la construcción y desde el espacio justamente de esto ¿no? de hacer de la música digamos un lo que es la música ¿no? un instrumento digamos de transformación cultural de transformador sí exacto muchas gracias a todos ¿sí? gracias a vos bueno amigos esto ha sido todo por hoy ustedes ya saben psicologiando se transmite todas las semanas esta ha sido nuestra propuesta el día de hoy síganos en Facebook síganos en Youtube busquen Gabriel Masalo psicologiando ahí tienen todos nuestros espacios será hasta nuestro próximo encuentro chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!